En la zona sur de la comunidad es donde más plantaciones de olivos hay. Salamanca, Ávila, Zamora y Valladolid se reparten las 7.500 hectáreas de olivar que tiene Castilla y León. El olivo es un cultivo leñoso que requiere de una inversión inicial muy alta. Se calcula que entre la planta y el sistema de riego, el coste inicial supera los 6.000 euros por hectárea. Además, anualmente el gasto en mantenimiento será de 2.000 euros. En los primeros años, lógicamente, no hay producción. Empezaría a comenzar esa producción a partir del cuarto o quinto año y ya un poco se estabilizaría a partir del sexto. Lo cual significa que durante los primeros años se van a producir gastos, pero no se van a producir ingresos. Los gastos vienen como consecuencia de lo que es el manejo normal del cultivo. Por un lado, un coste muy importante que sería el sistema de riego y lo que es propiamente el agua. Por otro lado, tendríamos temas relacionados con la fertilización, en caso de que se realizase, y la recolección. Poda inicialmente y luego, posteriormente, la recolección. El olivo entra en producción a partir del tercer año, pero no será hasta el sexto cuando se alcancen medias de 7.000 u 8.000 kilos por hectárea. Medias bajas si se compara con las que se consiguen en el sur de España, pero que se ven compensadas por la calidad que tiene el aceite que se produce en la comunidad. Un producto con una alta calidad y unas plantaciones en las que apenas hay plagas y enfermedades hacen del olivo una opción muy interesante. Tanto nuestro clima como el hecho de tener una menor superficie o tener explotaciones aisladas nos beneficia en cuanto a las enfermedades y plagas que afectan al cultivo en Castilla y León. Podemos encontrar algo de repilo en algunas explotaciones, pero realmente es algo minoritario. En cuanto a las plagas, el frío e invernal que tenemos en esta zona hace que haya una menor reproducción. Una vez que se tiene este punto claro, hay que hablar de las condiciones que el olivo necesita para su desarrollo. Es importante poner varias variedades. Una para la producción y otra como variedad polinizadora, para polinizar. Porque dentro de una misma variedad, la polinización que puede tener a sí misma puede ser bastante limitante. A lo que se une que... El olivo empieza su movimiento a partir de los 10 o 12 grados y medio. Sí que aguanta bastante las temperaturas elevadas, pero por debajo de esos 10 o 12 grados entra en dormancia hibernal. Empieza a acumular horas de frío hasta poder llegar a las suficientes para tener una buena floración. El terreno, lo más importante, es que sea un terreno bastante suelto. Franco, franco arenoso... La humedad relativa también es importante. Digamos que lo mejor sería entre un 40 o un 70%. Por encima del 70% podemos tener problemas de polinización. Y por debajo del 40%, sobre todo si hay un descenso muy brusco, pues un problema en el cuajado del fruto también y en la calidad y en la caída de los frutos. Necesidades que confirma Jesús. Él es el responsable técnico de Pago de Valdecuevas y lleva desde el año 2008 controlando la plantación que están viendo en sus pantallas. En este caso es un suelo franco arcilloso, que acumula lo que es humedad y permite aireación para que el olivo pueda vegetar. Y después la climatología tiene que ser una climatología con temperaturas relativamente suaves en primavera y no muy exigentes en invierno. La ubicación del cultivo es una de las partes más importantes a la hora de elegir una alternativa como el olivar en Castilla y León. El frío más importante es el frío de invierno. Aquí las heladas en invierno suelen ser de menos 9, menos 10 grados bajo cero y el olivo en esas temperaturas de soja incluso puede llegarse a secar. Un problema que ha hecho que muchas plantaciones se hayan perdido y al que hay que prestar atención antes de apostar por el olivo.